El aeropuerto de Viena lleno de un público expectante. Algunos con banderas, otros con disfraces, pero todos coreando la canción Rise Like a Phoenix o Renacer como el Ave Phoenix. Esperaban a Conchita Woods, el travesti barbudo que se impuso con esa melodía y ganó el festival Eurovisión 2014. La drag queen fue recibida en medio de aplausos y felicitaciones por el mensaje de tolerancia enviado por la victoria de la austriaca. Toda la clase política saludó su reconocimiento, el primero del país en Eurovisión desde 1996. Conchita Woods, de 25 años y cuyo nombre verdadero Stone Neuert, se impuso en Copenhague con la canción Una balada ultraclásica con aires de música de la película de James Bond de los años 60. Sin embargo, este himno a la diversidad no fue del gusto de los medios tradicionalistas de varios países del este de Europa, principalmente en Rusia. Pero otros, como España y Francia, se unieron a las felicitaciones para esta nueva diva europea. ¡Gracias!